Buenos días de lunes, chicas. Hoy ya es por la tarde, es lunes, pero son las 4 y 20 de la tarde y hemos venido a comer a este sitio que se llama la niña Adela. Y os voy a dejar las fotos de los platos que hemos comido. Porque nos ha encantado el sitio. Bueno, yo creo que Femi Cantaro puede hablaros mucho mejor de la experiencia. Impresionante, es una experiencia gourmet. Pero si os gusta comer y os gusta comer cosas diferentes, por favor, cuando vengáis a Ronda tenéis que venir, ¿eh? O sea, en Ronda se come bien en cualquier sitio, hay que decirlo. Pero un descubrimiento. ¿Qué es lo que más te gusta? El pulpo y los huevos rotos con foie. ¡Oh, qué buenos! Está muy buenísimo. Así que, lo vuelto a decir, así que... Bueno, creo que vamos a ir dando un paseito, ¿no? Mejor, mejor. Porque hemos tomado vinitos dulces, vinitos que no son dulces... Blanco, tinto... Sí. Entonces vamos a ir andando, dando un paseito por la calle de la bola, que ya os lo presenté en otro blog. Y, bueno, pues vamos a tomar un cafelito y, bueno, ya lo que se tercie. Así que comenzamos la Semana Santa demasiado, demasiado bien alimentados. Y, bueno, yo tengo mi corte de pelo. Que no sé si ahora lo podréis ver bien, pero me he cortado el pelo y es que quería dejármelo con el largo que tenía, pero darle forma porque siempre me lo dejó crecer, pero sin ninguna forma y sin ningún cuidado y me apetecía, pues eso, tener el pelo largo pero bonito. Así que espero que os guste mi cambio de look. Y, nada, pues comenzamos con la Semana Santa. Bueno, chicas, ¿qué tal? Hoy es martes, son las siete y media de la tarde. Y, bueno, creo que esta semana voy a intentar ir grabando lo mejor de cada día para que al final de la semana tener un blog y, bueno, que no sea tan tan largo. Y hoy quiero enseñaros dónde estamos. Hemos venido a andar al Pilar de Coca. Vengo con FM Cantero. Y la verdad es que hoy hace bastante calor. Y esto está ubicado, es como, bueno, pues un pequeño nacimiento, como estáis viendo ahí. Es un laguito ahí precioso, pero bueno, el nacimiento está más atrás y se llama el Pilar de Coca. No, esto es el Puente de la Ventilla. Esto es el Puente de la Ventilla. Y justo ahora ahí detrás de esa pequeña montaña hay un puente que es el llamado Puente de la Ventilla. Y, bueno, pues aquí tenéis el pequeño estanque. Bueno, esto es como un laguito que se ha formado ahí. Y os voy a dejar que escuchéis un poco la naturaleza y los pájaros. ¡Ahoraos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Y la verdad es que... ¿Qué? ¿Han dicho clítoris? Han dicho clítoris. Han dicho clítoris. ¿Qué? 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 Temperatura estupenda? ¿Qué? 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 pedirnos de la semana santa vamos a darnos una vuelta por allí nos tomaremos una cervecilla y disfrutaremos del sol aunque acabamos de salir ahora mismo y está un poco gris así que bueno pues a ver qué tal aunque no obstante no creo que haga frío y nada hoy voy también de malota voy de morado iluminador morado todo muy en tonos morado y fm cantero va de star wars y nada pues dios mío la claridad es que me molesta mucho y nada pues vamos para el puerto acabamos de llegar al puerto y hay un ambiente delicioso está hay un grupito tocando os voy a enseñar ahora va a empezar a tocar el grupito que os comento y la verdad es que hay un ambiente la gente bailando he hecho qué tipo exactamente qué tipo de música de carlos pues la ganta aquí bailando swing con un nivelazo que estoy súper sorprendida mirad las parejas hay un montón de parejas todas bailando aquí con un nivel de profesionalidad increíble y el ambiente no puede ser más precioso mirad lo bonito que está el puerto decorado y aquella pareja que van los dos de color camisetas azules que no vean cómo controlar Sí, sí, no vean No vean Madre mía Tenéis que venir si sois de Bálaga, chicas Si lo seguís en su cuenta de Instagram O en Facebook, ellos siempre están informando De todos los eventos que se realizan en el puerto Y la verdad es que siempre hay cositas interesantes por aquí ¿Es refrescante? Mucho Bueno, y ya para rematar el domingo Hemos venido a The Good Burger Y, o sea, estáis viendo la hamburguesa de Femme Cantero Los nachos, el perrito Pues es lo último que vamos a comer basura Porque mañana empezamos la dieta detox ¿Vale? Porque estamos saturados Y esto no puede ser No puede ser Nos volvemos a encontrar a Caleidoscopio, ¿eres? Caledonia Caledonia Pero esta vez en el puerto Nos ha encantado Así que nos hemos vuelto a sentar por aquí Y los estamos escuchando ¿Vale? 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 ¡Gracias! Acabo de llegar a casa, chicas y bueno, son las 7 van a dar y la verdad es que estoy cansada porque hemos estado prácticamente todo el fin de haciendo cosas bueno, más que haciendo cosas en la calle de Pingoneo y haciendo un poco balance de lo que es la Semana Santa creo que lo que más hemos hecho ha sido comer así que lo que os comentaba antes que mañana empezamos a hacer un poco de dieta detox básicamente no es que tenga una dieta establecida sino más bien pues cuidar la dieta en cuanto a eliminar por lo menos súper estrictamente esta semana la dieta con basura y demás y centrarnos un poco en las verduras en mucho líquido que por cierto que por cierto esto es un té que compré depurativo bueno, más que un té depurativo es un té que ayuda a eliminar tocinas y demás que tiene té rojo y todo eso lo compré en Córdoba y la verdad es que está súper bueno y bueno, así lo hago un litro o una cosa así y la meto en la nevera y es que está súper bueno y eso beber mucho líquido mucha fruta y muchas verduras al menos ya os digo de manera estricta durante tres días pero yo lo quiero prolongar a una semana porque a partir de un poco esa dieta depurativa quiero hacer un poco de dieta para perder peso porque considero que estos últimos meses he cogido bastante peso y ya empiezo a no encontrarme bien conmigo misma así que eso quiero hacer dieta quiero depurar quiero empezar a hacer deporte que yo ya lo estaba haciendo pero claro si hago deporte y de aquí pues no paro pues como que la cosa no funciona así que bueno quiero que funcione un poco y no quiero tener así no quiero sentirme hinchada ni nada de eso así que bueno mañana empezamos a cuidar la dieta estrictamente como os comento y bueno quería comentaros que he estado en Alehop en la tienda Alehop que es como una tienda un poco así random también es muy parecida a Tiger y la han abierto una en el puerto y bueno yo tenía muchas ganas de probar yo muchas ganas siempre tengo de todo pero tenía ganas de probar los Market estos que son de diseño y bueno pues FM Cantero venía conmigo y como él es un yo soy exagerada pero si total que me los ha comprado todos los ha comprado todos son bueno creo que eran todos porque tengo 29 colores vale y la mesa tengo más y bueno pues quería hacer una review lo que pasa que yo ya tenía pendiente hacer una review de los de Tiger que son estos de aquí así que voy a probar los de Alehop y lo que voy a hacer es que voy a hacer la review pues poniendo en contraposición uno con otro a ver que tal son cada uno y bueno pues me he desmaquillado y creo que me voy a poner ahora a probarlos y hacer un poco una carta de colores de porque ya tengo de carta de colores de los Twin Market de Tiger y ahora voy a hacerla de los Alehop que no sé cómo llamarlos creo que son Alehop Market y ya porque yo porque ellos lo valen bueno aquí ponen que son para diseño creativo tinta base de alcohol no sé si lo podréis ver ahí sí ahí lo veis y bueno este en concreto es el 531 y igualmente pues tiene una punta una punta así puntiaguda nunca mejor dicho y otra punta biselada y bueno ya no os digo más nada porque a ver tengo que hacer la reseña así que bueno pues lo que venía a deciros que doy por finalizado el vlog de la semana santa es cierto que unos días he grabado muy poquito pero bueno como no quería que este vlog se hiciera excesivamente largo lo que he hecho esta semana ha sido grabaros pequeños fragmentos de lo que yo he considerado que era lo mejor de cada día así que bueno espero que os haya gustado espero que os haya que hayáis disfrutado viendo mi semana santa conmigo y nada más nos vemos muy pronto en el próximo vlog y nada más Gracias.